Si permanecen graves, en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, cuatro de los menores que resultaron quemados en el Carnaval de Salcedo ayer domingo. Martina Espinares en directo para ampliarnos desde el Centro Médico. Adelanto, buenas tardes Martina. Muchas gracias y la directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud explicó que solo cinco de los 18 quemados fueron dados de alta. Los restantes 13 están en condición muy grave. La doctora Yocasta Lara, directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud, explicó sobre la situación de los 18 afectados en el incendio durante el Carnaval de Salcedo, cuatro de los cuales están ingresados en el Robert Reed Cabral. Unas 18 personas, de las cuales 10 son pediátricas y 8 adultos. En el Hospital Arturo Grullón tenemos seis pacientes, los cuales están en estado crítico. Ya la doctora Mabel le habló de los otros cuatro que están acá. De los adultos tenemos uno en la unidad de quemados, como le dicen ustedes, el NEI. Hay dos en un centro clínico en Salcedo y cinco que fueron despachados a sus hogares. Mientras que la directora del Hospital Robert Reed Cabral, Mabel Jones, explicó cómo están actualmente los cuatro menores ingresados en la unidad de quemados de este centro. Entre 14, 15 y 16 años, estos tres de ellos están en la unidad de cuidado intensivo, entendiéndose de que cuando hay una quemadura, como tenían disfraz puesto, pues pueden inhalar humo y a una manera de prevenir que no vayan a tener ninguna afección respiratoria, pues entonces estos pacientes están en ventilación mecánica en este momento. Y en relación al nivel de quemaduras que presentan los menores, esto fue lo que dijo. Algunos oscilan entre 60, 70 y hay uno de ellos que tiene un 80% de quemadura en la superficie corporal. El senador de la provincia de Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, visitó a los menores internos en la unidad de quemados de Robert Reed Cabral y recibió informaciones sobre el estado de estos. En tanto que la dirección del centro aseguró que se hacen todos los esfuerzos para que los menores se recuperen, por lo cual se les dan todas las atenciones que necesitan. Y la directora del Servicio Nacional de Salud explicó que reciben atenciones psicológicas los parientes de los cuatro niños que resultaron quemados en el carnaval de Sarcedo y que permanecen ingresados en este hospital, Robert Reed Cabral. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.